Pues si por una de estas casualidades me cruzo con esta gran familia que tenéis Me haría tantísima ilusión Sé que no será posible Pues seguro que con tantísimos mensajes Y se va, pues ¿y por qué no? Pues oye, si la chica viene aquí y quiere conocernos y tal Digo, pero ¿y por qué? ¿Has visto a Papá Noel? Mira, mamá, mira Gracias con Laura Buenos días de vlogmas Desde las 7 de la mañana Arriba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que es que en vacaciones no se va a madrugar? Pues sí En vacaciones se madruga Y además los dos Todas que son las 10 de la mañana y nos vamos ya de casa Os voy a enseñar dónde vamos Mira, Sebas, que les voy a contar dónde vamos Digo que desde las 7 de la mañana arriba, eh Mira, ayer recibí este correo Os voy a contar un poco Os lo leo, ¿vale? Hola familia Desde hace un montón que os sigo Y ayer llegamos a Madrid desde Barcelona Y voy como una tonta mirando alrededor Pues si por una de estas casualidades me cruzo con esta gran familia que tenéis Me haría tantísima ilusión Sé que no será posible Pues seguro que con tantísimos mensajes No llegáis a tiempo de leer el mío mientras que estoy aquí Estoy hasta el domingo Pero si por casualidad la Navidad me concede uno de mis De sus milagros Me encantaría poder conoceros a los cuales Ojalá cruzo los dedos por ellos Si no fuera posible Pues os mando igualmente besos De una catalana Enamorada, nada, 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 nada Hola chicos Y el caso es Que se lo comenté a Sebas De bueno, me digo Mira que correo nos acaba de llegar y tal Y la verdad es que nos llegan bastante Claro, justo hablaba con Sebas de Jolín, nosotros somos normales y corrientes ¿Cómo puede haber una persona en Madrid Mirando a ver si se encuentra con nosotros? Si nosotros somos gente corriente y gente normal Somos gente de la calle Que al cabo del tiempo, después de un año que llevamos con el canal La gente coge apego Como si fuerais amigos Incluso nosotros con vuestros comentarios Recibimos mucho feedback Total, que le propuse a Sebas y le digo Digo oye Digo y si quedamos para desayunar con esta chica Que se llama Laura, por cierto Y Sebas, oye pues ¿y por qué no? Pues oye si jolín, si la chica viene aquí Y quiere conocernos y tal Digo pero ¿y por qué no me voy a tomar yo un café con esta chica? Que yo me tomaría un café con todo el mundo que me escribís Pero es materialmente imposible Digo bueno, pues voy a hablar con Laura Digo y si le va bien No sé cuándo se va Ni si van en ave Ni si van en coche o tal Yo voy a hablar con Laura Que se llama esta chica Digo y si le apetece Pues oye Digo pues nos vamos a tomar un café con ella Un desayuno con ella Total Nos vamos a desayunar Sí Oye chicos Bueno, a redesayunar Porque nosotros ya estas horas redesayunamos Chicos a ver A ver qué pasa aquí Cucu Oye Cucu Oye Oye, ¿queréis que nos vayamos ahora a un sitio A conocer a una persona muy especial? ¿Nos vamos a tomar un colacao? ¿Queréis tomaros un colacao? No No Tú ya te has tomado un colacao Tú ya te has tomado un colacao, ¿verdad? Bueno Y en el Héctor no No, ¿no se ha tomado un colacao? Pues Héctor se toma un colacao Héctor no se ha tomado un colacao Héctor se ha tomado tres O sea, porque has despertado a las 2 A las 4 Y a las 7 de la mañana A las 7 menos cuarto O sea que se ha tomado tres Ahora se ha tomado tres Ahora yendo para allá Pues se dormirá El tío ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con estos? ¿Qué hago? ¡Culo, culo, 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 cul en plenilunio porque me dijo la chica que ellos iban a barcelona o sea que son de barcelona y justo plenilunio están lados y le dije yo digo bueno pues si quieren nos pasamos por plenilunio nosotros para hacerles el menos sabido posible y así que nada ya hemos llegado vamos a tomarnos un cafecito a mí me da cosillas nunca hemos quedado con nadie es la primera vez que es nuestra cita mira 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 cómo subimos como subimos ha visto todo lo rápido que hemos subido madre mía mira corre corre pero déjale que no se está moviendo tío porque tú vas andando pero él no has visto a papá nobel vaya como mola es así como él vuela pues los renos son mágicos son renos voladores ve te acuerdas Oscar donde comimos el otro día las bolitas esas las bolitas esas que comimos el otro día pues serán aquí los timbils te acuerdas que te comiste el otro día era un sitio como este y el tuyo ya estoy con la una y es que encima es un amor como parece en el correo pues es un amor o sea yo pues es que se llama que pone aquí Oscar Oscar pues yo creo que yo no me llamo Oscar ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado papá noel por allí? mira 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 ¿qué ha pasado? aquí mira por aquí si yo he venido aquí y digo pues se lo voy a traer vaya regalo chulo que os han hecho eh mira que los he emocionado ¿qué es? ¿la vaca qué hace? ¡mmm! ¡mira! ¡mira! y tú que has montado al final has montado limpio oye pues esta mola ¿eh? ¡hala como mola! ¡qué chulo! bueno así hay una mezcla de todo de gato es un gato superhéroe ¡qué guay! mira justo estábamos comentando que nunca habíamos quedado con nadie ¡mira! ¡hala que torre! y oye que estamos aquí como si fuéramos amigos toda la vida ¿eh? que yo como me gusta mucho el café voy a poner un café a la semana que oye que fenomenal ¿eh? no vale estamos aquí como así de hecho yo creo que se querían ir pronto a Barcelona no se van a ir pronto porque nos hemos llegado chucu chucu y ya todavía no hemos pedido ni el desayuno o sea que que a gustito oye ay que nos vamos ya bueno que se van estos chicos ya que desayuno más guay eh que guay con un cielete like yo me he cogido solo un café ¡hala! me he comido todo ya hemos comido mira que se van oye muchas gracias muchas gracias mira que lo grabo desde aquí vamos 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 ¡eh oye! no gracias eh a vosotros muchas gracias muchas gracias o sea son mejores todavía en persona de lo que de lo que veis me he dejado todo esto un poco así patas arriba pero me han hecho el regalo de esta navidad de navidades muchas gracias a ti gracias a vosotros que quieres Oscar a vosotros y vamos y los pequeñajos son la locura eh y Oscar un campeón se ha cortado muy bien eh super bien hay un niño por allí perdido oye que pasada experiencia más guay eh ha sido claro una persona que se toma la molestia de mandarte un correo de de quedar donde sea es decir y que viene aquí y piensa en ti para mi merece la pena quedar con ellos ha sido una experiencia ver también lo que vosotras pensáis y sentís desde el otro lado ¿sabes? que eso es lo que nosotros no solemos ver y ver que detrás de cada persona de cada número que figura en su descripción hay una persona hay una persona claro con su historia de un lado de donde sea de España o de donde sea ¿sabes? o sea ella estaba súper emocionada pero es que nosotros igual oye me emociona también encima que yo soy súper llorona de repente la he visto que se le asaltaban las lágrimas digo ya está nos vamos a poner todos a llorar es una sensación súper especial en verdad no sé no sé cómo describirla no no muy guay eh yo me lo llevo como como regalo personal me lo llevo porque me ha reconfortado un montón haber estado charlando con esta familia y tal y me lo llevo como regalo personal ¿verdad? como casi casi ya una amistad y me dijo eres ahí y dices que pena no poder hacerlo con más gente con más gente porque es inviable claro el único que está todas las semanas esperando es decir bueno pues vamos a aprovechar este vídeo yo creo para daros las gracias a todos los que detrás de la pantalla nos seguís nos apoyáis empatezáis con nuestra historia nos comentáis nos mandáis vuestros emails con vuestras historias eh vuestras experiencias personales en fin o sea muchísimas gracias porque es que o sea somos tan normales como el resto de las personas entonces nos sentimos inmensamente agradecidos de tener esta comunidad tan guay así que nada vamos a ver si acabamos con pras ya aprovechando la coyuntura vamos a ver si acabamos con pras que muchas gracias una vez más que ya sabéis like y suscribiros darle a la campanita yaberon yab exclusive yaberon yab… yabengo